Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí seguimos en Kirat, seguimos en Far Cry 4 después de hacer el otro día una misión de la senda dorada, vamos a ver que nos encontramos hoy estoy mirando un poquito el mapa y veo que podemos hacer, podemos, aquí tenemos, no y veo que podemos hacer una misión del arte de Jockey y Rey, peculiares, así que vamos a, bueno vamos a hacer un viaje rápido hacemos viaje rápido y vamos a ver que nos cuentan estos peculiares personajes, de acuerdo fans absolutos de las drogas la verdad que los personajes secundarios que tiene el juego son muy carismáticos, la verdad que sí entonces vamos a ir para allá bien, vamos a coger aquí algunas hierbas, de acuerdo, vamos a coger para fabricar para fabricar jeringuillas de curación hierba verde, esto es una hierba verde, sí hierbas verdes jeringuilla de curación hoja amarilla hoja amarilla vale, aquí creo que es esta, la otra hoja verde y así tenemos ya, bueno pues llevamos 5 5 jeringuillas de curación que son más que suficientes vamos a ver, me acercará al árbol donde estaba, bueno allí estaba el perdón allí estaba el helicóptero tengo montado el helipuerto, esa especie de helipuerto con un helicóptero aquí tenemos el árbol que supuestamente nos da dinero pero no sé chicos, yo hasta ahora he venido varias veces y no me he encontrado nunca un céntimo aquí tenemos los cerditos y aquí los cócteles molotov vamos a ver si podemos coger alguno perfecto cócteles molotov, cócteles molotov cócteles molotov, perfecto vale, como vamos de... bien, bueno, podemos quedarnos así vale bueno, pues vamos a ir para arriba cuchillos tengo vamos a ver que nos cuentan Yogi y Reggie dale fuerte en el pecho sí señor ha funcionado he tenido que reanimarte, ¿tú qué crees? uff fenomenal ahora te toca a ti no, ¿a mí? no, 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 no es el turno de AJ ah, claro que sí tranquilo AJ, este material nos da buen rollo sí, a este lo llamamos cachimba las cosas con agua entran mucho mejor sé que voy a lamentarlo, ¿verdad? sí no tienes pensado pincharme con alguna cosa? joder, es verdad no puede faltar como siempre dale ahí duro sí señor ¿sabemos hacer reanimación? cierto, de cuando estuve en la cruz roja te atendió la cruz roja querrás decir cuando se te fue la mano en esa raíz te atendió la cruz roja hasta luego están fatales todos me encantan me encantan estos personajes pues vamos a ver que nos encontramos en el mundo este del arco iris y los unicornios rosas ahora vamos allá una vengala venga campeón levanta que has tenido cocorzas peores una vengala sí cachimba AJ Reggie se ha metido demasiado de este ahora está acurrucado en el suelo murmurando algo sobre ese trombonista manco y unas vacas solo puedo desearte buena suerte compañero seguro que estás fetén ya te digo yo joder te estaremos esperando con tus armas como siempre Yogi bueno pues como siempre lo que tenemos que hacer es ir vamos completamente desarmados efectivamente y tenemos que seguir el camino y encontrar nuestras armas y aquí ven wow hay que ir por aquí ostras a ver si me voy a ahogar pero ostras no voy a llegar eh date prisa date prisa y tenemos que seguir no me ahogo si 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 me ahogo si si me ahogo me voy a ahogar ostras por los pelos tío que había aquí me ha parecido aquí 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 vamos a buscar en esta gente estos soldados muertos vale vamos a coger lo que podamos no sé si tenemos algún tipo de arma llevamos esta esta arma de momento tenemos que por aquí ahora vale volvemos al agua nada rápido AJ nada rápido es angustioso tío me he perdido 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 por aquí por aquí me he perdido para arriba vamos 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 que llegas que llegas llega por favor que llegas que llegas que llegas que llegas oh que agobio joder donde estoy vale moto de agua vamos para allí tenemos que hacer uso del arma wow que es eso ostras llueve en coches esto no quien soy y a donde voy en la vida eso quisiera saber yo quien soy y a donde voy en la vida momento vamos bien llegamos otra vez aleluya esto es una paranoia los colocones que se cogen ¿podrías recuperar tu equipo? vale ahí tiene unos chutes a AJ wow un salto un salto un salto yepa wow que me lo como que me lo como no 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 baja baja joder joder me las pido 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 joder aquí arriba de nadie no vengáis tu equipo Regi y Yogi han desaparecido encuentralos joder tío y 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 Pero bueno, vamos a dejaros que se vayan, tranquilamente, vamos a entrar, desnudo y gritando, visión completada, ha sido sencillita, ha sido fácil, ha sido fácil, agente de aduanas, creo que nuestro acuerdo consistía en que te harías con todos los artefactos relacionados con Kalina dirigidos al templo de Halendu, celita con los nombres, no has cumplido tu parte, que como lo sé, porque no dejo de encontrar reliquias relacionadas con Kalina en Halendu, la única conclusión a la que puedo llegar es que no me entendiste, por eso he traído a tu esposa, para que actúe como intérprete y evitemos malentendidos futuros, Espero que haya quedado claro yo, vale, eh, ¿dónde está el cofre? ¿Qué hace este? ¿Se ha quedado ahí o qué? ¿Se ha quedado pillado con el arco? Joder, tío, estaba ahí como cogiendo flecha todo el rato, se había quedado, se había quedado bugueado Vale, así, voy más cómodo Venga, fuera, fuera Es que no puedo, tengo que agachar Venga, coge el cofre, chico Venga, a buscar, no lo has abierto, pero... ¡Oh! Dios mío, que... Pero, ¡Oh! Pero ábrelo, muchacho Voy para buscar, ahora, vente de cámara, bolsa casillera Vale Nos incorporamos Y ¿dónde estamos? Mira, un bomboide, esto es un camión Vale, hemos hecho la misión de Yogi y Regi Tenemos aquí otra, otro campanario, otra torre, iba a decir, otro campanario Y aparte, bueno, por aquí es que esto está súper limpio, lo tengo limpio de todo, vamos Como la patena Vale, misión de la senda dorada Y campanario Bien, pues lo que vamos a hacer es, vamos a ir al campanario primero Tenemos aquí un... Un territorio por conquistar, una zona por conquistar ¡Ostras! ¿Un camión? Vamos a arreglarlo primero ¡Ahora, mira! Soldadura buena ¡Sí, señor! ¡Ala, venga! ¡Ala! Arreglado Vamos a ir en camión Vamos a ir en camión hasta nuestro destino El camino es un poco angosto para pasar con el camión, pero bueno Vamos a intentarlo 600 metros hasta la... hasta el campanario Tenemos... Aquí hay un cartel Vamos a buscarlo, vamos a buscar el cartel Este es fácil de encontrar, seguro Digo yo Con eso, como no le sueltes a alguien la cabeza Esos son amigos Son amigos Cartel, vale Cartel de propaganda Retirado A ver cuánto nos quedan para la siguiente recompensa ¡Uno! ¡Uno! Nos queda un solo cartel para conseguir la siguiente recompensa Vamos a buscar esta caja que tenemos aquí a la derecha Entramos, podemos entrar Vamos a entrar a la ventana Mira, un camión ¡Qué! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Eh? Vamos a ir ¡Vuela! ¿Qué es eso? ¿Qué era ese petardeo? ¡Qué arda! Y ahí que huele por los aires ¡Ada! ¡A tomar por saco! ¡Listo! Vamos a coger el arco Ay, bueno Que iba a mirar dentro de la casa No, pero dentro de la casa no hay nada, ¿no? Como no haya alguna nota o así No creo que haya nada Cajas ¿Qué viene? Ah, no, es una lancha Creo que es una lancha ¡Ostras! ¡Mierda! Toma, purificado, majo Purificado Vamos a coger este vehículo Y nos vamos Vale, ahora sí Rumbo al campanario Y, a ver, allí tendremos algún enemigo ¡Ostras! 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 Lo había Lo había confundido con Con un Con el vendedor este ambulante Que suele aparecer De ver Yepa La verdad que me encantan Los paisajes del juego Sobre todo las Las cumbres que hay Y las montañas nevadas Que hay al fondo Y las visitas que hacemos Al Himalaya Ahí hay un Está muy cerquita Vamos a ir Creo que hay una Campana Una Rueda de mani, perdón Vale Ubicación descubierta Vamos a girarla Gírala Y Oye Había un dinero ahí dejado Oye, ¿qué pasa? Ahora La rueda de mani Ala 22 de 40 Oye, pues llevamos un buen número De De ruedas encontradas, ¿eh? Más de la mitad Nos queda muy poquito Vale Hecho esto Seguimos Seguimos el camino Vienen los amigos ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? La experiencia de karma Subida Tenemos habilidades Vamos a entrar un poquito Tenemos tres puntos de habilidad Vale Y tenemos aquí algunas mejoras ¿De acuerdo? Esta última mejora Obtene una unidad de salud adicional Para tener un total de seis Ah, es que necesitamos Necesitamos cuatro puntos de habilidad Nada Entonces De momento me lo guardo En cuanto tengamos cuatro puntos Vamos a subir la salud A seis bloques verdes Ostras Lo que tenemos aquí Lo que tenemos aquí Uy He acabado con Con mi compañero Lo siento, compañero Lo siento mucho Arma montada A saco Paco Venga ahí No sé si se queda Si se queda Queda alguna A la venga Hecho, ¿no? Vamos para allá Vamos a saquear el cuerpo Ostras Joder, tío ¿Pero qué está viniendo aquí? Mierda Guau, 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 guau Dios, qué mierda Tío, ya vale Ostras Tío, la que se ha liado aquí El cero coma, ¿eh? La que se ha liado, chaval La que se ha liado ¿De qué tíos, chaval? Es que están por todas partes Tío, las tropas de De Lo diré De Pegarmin En un coche Es amigo, vale Es amigo Vale Vale, vamos a coger Vamos a buscar No, 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 no Bueno, seguimos el camino por tercera vez Y ahora sí, vamos a ir directo Objetos para la hacienda de Gale con un 25% descuento de las tiendas Objetos para la hacienda de Gale ¿Cómo objetos? La hacienda la tengo mejorada del todo Con todas las ampliaciones que podía ponerle Así que no sé No sé qué Es Qué querrá decir Ya haremos una visita a las tiendas Me he colado, me he colado Es que estos caminos secundarios Me los paso muchas veces de largo Bueno, vamos a bajarnos Por si hay algún enemigo Vamos a entrar aquí Vamos a ver si vemos a alguien o algo Así de simple vista, no Vale Cofre Anticonceptivos Será abatido Vamos a coger las granadas que no tenemos Vale Vamos a amagarnos aquí Ostras Tenemos aquí una Torre de posición No sé si habrá Supongo que sí habrá enemigos Por el momento No los veo Vamos a ver Jeringuillas ¿Cómo estamos? Esta jeringuilla De sobredosis Recibe el doble de daño Inflige el doble de daño Bueno, vamos a crear algunas Vale, tenemos la de Vale La de concentración Respira Respira más tiempo bajo el agua Y no deja de moverte Para esquivar balas Corre silagos más rápido Vale Reduce el daño físico Cuerpo a cuerpo Y herde armas de fuego Ah, bueno Este chute Por si vemos algún enemigo Porque va a ir un poquito O era lo loco Pero bueno Me voy a acercar un poquito Con poco silagos rápido Que la luz de meina Os ilumine a todos Unión de la mina Informa de mal problemas Con traficantes rebeldes Hay alguien A ver los haylos Lo que espero es que Los vea yo antes Que ellos a mí Vale, subimos Y nos agachamos Igual están dentro del campo No podrás ser lo que debes ser Mientras los vil te sigan con vida Si que se oye aquí ¿Dentro? Que joder Oigo visiones ya O sea Si es que hay alguien Bueno Vamos a leer esta nota Nota de la AGR Medicinas ilegales Nos hemos enterado De que han llegado Medicinas a las minas De la zona Antes las ocultaban En botellas Con etiquetas De tónico de ginseng Pero ahora Podrían llamarse De otra forma Un pisionero Confesó que un espía Disfrazado de panadero Es el supuesto responsable Informa de inmediato A previsores No, en corría De la sospechosa Shures manandar Vale, acelar Entramos Y aquí no veo Nada Vamos Hay un cartel Ostras Pedrín Bueno Ese ya no da problemas Vamos a empezar a subir Y a ver si desde alguna Planta superior Vemos algún otro enemigo Y desde aquí Que es buena posición Podemos ir eliminándolos Poco a poco Vale Aquí Oh tío Mira Un mortero Un poco bestia Para acabar con los enemigos De aquí Si es que hay alguno Más que nunca El cartel Ostras, no me acordaba Vale 72 de 150 Tenemos casi la mitad recogidos Aquí no hay nada Chaleco ¿Por dónde tengo que seguir ahora? Recompensa de experiencia Bien Por aquí Subimos Seguimos el camino Por aquí Por aquí no Vale Vamos Por aquí Por el camino De la izquierda Vale Ah Pensaba que había que correr Y saltar Pero no Tenemos solo firme Para pisar Uy que susto Me ha dado la bombilla Tú Es una rayada El mensajito Este Del ministerio Y la armonía social Bien Agarramos Aquí supongo que no habrá nada Pero bueno Vamos a mirar Por si acaso Cuidadito El camino es Angosto Pues nada Vale Entramos por la puerta Entramos y saltamos ¿Y ahí abajo? Pero a ver No hay nada ¿No? Bueno Ya verás como me caigo Ole No me caí Soy muy torpe Para saltar aquí Vale Granadas Bien Pero hemos gastado Bastantes antes Y ya estamos arriba Bueno pues este campanario Ha sido Relativamente sencillo No ha tenido mucha complicación A ver si tenemos Alguna caja por aquí Que no aparezca Mira munición Munición Que nos quedamos Con toda De puta madre Genial A continuación Un mensaje Del ministerio De asistencia Ahora Interpretamos la señal Nos quedan solo Tres campanarios Solo tres campanarios Para desbloquear Todas las zonas Ya subo quedaban descubiertas Con todos los campanarios Ya saboteados Por así decirlo Altar de Kira Una rueda Manny Minas de Tindara Ay pobrecito ese hombre Que se ha hecho un esquince Vale Gratis en las tiendas Un nuevo subfusil Parece ser Usamos la tirolina Nuevas actividades Ven el mapa Evento de karma ¿Dónde? ¿Allí? No Bueno es igual Vamos a bajar por la tirolina Ostras Aquí Aquí Ala Falla una flecha Pero bueno Dos de tres No está mal Ala señor Nada hombre Me harás un trabajito fino Y nos quedamos en paz Vale Buscamos Flechas por uno Recuperamos las flechas De los cuerpos Eso siempre Nivel de karma Que sube Si no tuviera tanto miedo A morir Lo habría hecho yo Vale Tenemos aquí No tío no voy a hacer la misión esa De la radio Vale Marcamos como destino Vamos a la creación No podemos hacer nada No Está todo Bolsa de cebo Volsa de cebo Podemos Podemos Tener más Bien de jack Mira Igual Si da tiempo Vamos a A por Algún jack Tenemos el mapa Vale Y hemos dicho ¿Dónde estaba la Aquí? Misión de la senda Dorada Bien Marcada queda Y Volando Nos dirigimos Hacia allí Abscendemos 1500 metros Kilómetro y medio Que tenemos de camino La verdad es que Las vistas son la leche Está al cielo como Ahí hay uno Ahí hay uno ¿Está ardiendo algo? Qué bueno Está al cielo como Súper cubierto Volando voy Volando vengo Vengo Por el camino No Yo me entretengo Bueno Vamos para allí Ahí tenemos Cartel Pero bueno Yo se lo haré A Si No Que eso Le dedicaré yo tiempo Tranquilamente Para no Hacer los vídeos largos Ni aburridos ¿De acuerdo? Nos queda Menos de un kilómetro Para llegar Joder Es que lo sabía Tío Es que va a pitar Enseguida Los cacharros Es que no No aguantan Vale Nos queda poquito Si no subimos Y otra opción sería Una ubicación Por descubrir Una Una rueda de mani Si no podemos Si no podemos Lanzarnos Pero pío Eso Te digo que Podemos lanzarnos Con el traje aéreo Y Y llegar luego Un paracaídas Pero bueno Estamos cerquita ya Y seguro que me lanzo Con el paracaídas Y Me abro la cabeza En dos Fijo Vale Estamos llegando Vamos descendiendo Vamos descendiendo Y a ver Cuál es la misión Que tenemos Que hacer ¿Pero dónde? Ah Mierda Quita tío Quita 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 Oh Guau 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 Ven aquí Majo Ven aquí Ven aquí Redienta ahí Dos Y Tres Ostras Bien Habilidades Tenemos Tenemos cuatro puntos De habilidad Podemos ya aprender esta Obtener una unidad De salud adicional Para tener un total De seis A aprender Por supuesto Salud A tope Bien Luego ya iremos Mejorando esta Mejorar de karma Sigue aprendiendo Esta habilidad Para añadir mejoras Del 5% Y esta Mejora de duración Vale A la habilidad jeringuilla La verdad es que Las jeringuillas Las he usado en momentos Muy puntuales Pero bueno Si Las he usado alguna vez Antes he malgastado En el campanario Porque al final Sua la bien Un francotirador Sua la bien Un enemigo Vamos a acercarnos Un poquito De sigilo Pero que es Un francotirador Enemigo No puede ser No Un francotirador Ay los animalicos Bueno vamos a entrar Eh oye Abre la puerta Hola Hola Badra Hola O debería llamarte Darum Matara Badra está bien Por ahora ¿Qué pasa? El que conquiste El templo de Yalendu Dirigirá la senda dorada El futuro de Kirat Está en juego Y yo estoy atrapada Entre Amita y Sabal Les has visto pelear Sabes como son Amita quiere destruir El templo Dice que esto Liberará a las mujeres De Kirat Y nos librará De tradiciones anticuadas Como la Tarun Matara Pero yo creía Que la Tarun Matara Era algo bueno Sabal cree que lo es Si conquista el templo Completará la ceremonia Y me hará Tarun Matara Dice que respetar Nuestras tradiciones Nos hará más fuertes ¿Y qué quieres hacer tú? Quiero que Kirat Sea libre Pero no puedo elegir Yo sola Amita y Sabal Nunca se pondrán De acuerdo Así que depende de ti Has marcado la diferencia La senda dorada Te escuchará Pero tienes que entender Que a quien apoyes En Yalendu Se convertirá En el líder absoluto De la senda dorada Y cuando Pegan Se ha derrotado También controlará a Kirat Vale Creo que sé Lo que hacer Gracias Que ojos más bonitos Tiene la La niña Bueno Pues evidentemente Como ya ha dicho ella Sabal y Amita No se van a poner de acuerdo En la vida Así que bueno Vamos a leer esta nota Sabiduría De Pegan Min 6 Es mejor Morir al servicio De la voluntad del rey Ya que morir al servicio De otros Es motivo de vergüenza El rey Pegan Min Que la luz de Pegan Nos ilumine a todos Hasta había que iluminarle la cabeza Pero de un Flechazo Bueno Entonces Nos vamos a encontrar otra vez Con la situación De elegir entre Amita Y Sabal Yo hasta ahora Siempre he elegido Las opciones Que me ofrece Amita De acuerdo Entonces Vamos a Vamos a dejarlo Aquí por hoy Y en el siguiente vídeo Pues elegiremos Alguna De las dos Misiones Bien la de Sabal O bien La de Amita Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar al otro lado Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo